La más hermosa flor de la ribera Hallé tu amor al sol del Paraná Un sombrero de cielo y margaritas En el mimbre de tu tierra morena Por un sendero añoso de ceibales Tu voz cantaba dulce en Guaraní Y en el encanto manso de tu río De arena hice una luna para ti La noche esbozaba su misterio Con el hechizo febril de un acordeón Y desde aquel entonces nos miramos En las orillas de nuestra canción Me enamoré del fuego de tu alma Y de la magia oculta en tu lunar Mujer que perfumaban los azares La estrella de tu calma quise amar El río fue testigo del embrujo De la promesa eterna del amor La brisa palpitaba en los azares El juramento de mi corazón 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 El juramento de mi corazón